Las manifestaciones van ganando frecuencia en las calles de varias ciudades de Argentina, motivadas por reclamos económicos y políticos. En el primer semestre de 2021 aumentaron un 60% por encima del año pasado cuando regía una dura cuarentena. Según la consultora Diagnóstico Político, en los primeros seis meses del año se produjeron 2.474 protestas sociales contra los 2.541 de igual periodo de 2020, en ambos periodos bajo la administración del peronista Alberto Fernández, quien asumió en diciembre de 2019. Entretanto, en el primer semestre de 2019 bajo la administración del conservador Mauricio Macri, se habían producido 2.493 cortes de la vía pública. El analista Sergio Berestein señala al respecto. Argentina terminó 2020 con un 42% de personas pobres y en el primer trimestre de este año registró 10,2% de desempleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sin embargo, en el país no se ve un estallido social generalizado. El signo peronista de la administración actual influye en las marchas. A diferencia de 2019, cuando gobernaba Macri, Patricio Justo, director ejecutivo de la consultora Diagnóstico Político, señala que el actor que está ausento con muy poco protagonismo es el de los trabajadores estatales, que no le hacen grandes marchas al gobierno. Y es que aunque han perdido poder adquisitivo, el alineamiento político que tienen los sindicalistas, sobre todo los docentes, con este gobierno es notorio.